El nopal es una planta que se ha utilizado tradicionalmente en la medicina popular para tratar diversas afecciones. Algunas de las propiedades atribuidas al nopal incluyen su capacidad para regular los niveles de azúcar en la sangre, reducir los niveles de colesterol, mejorar la digestión y aliviar la inflamación. Hay varios remedios que se pueden hacer con nopales. Aquí te presento algunos. Jugo de nopal. Se prepara licuando un nopal con un poco de agua y se puede beber diariamente para ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Mejorar la digestión y reducir la inflamación. Té de nopal. Se puede hacer una infusión de nopales en agua caliente y beberla para aprovechar sus propiedades digestivas y antiinflamatorias. Cataplasma de nopal. Se pueden utilizar las hojas de nopal frescas para hacer una cataplasma que se aplica en la piel para aliviar el dolor y la inflamación en áreas afectadas. Es importante tener en cuenta que aunque el nopal es considerado seguro y natural, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlo como remedio para cualquier afección. Más información visita sitio web Jardinería en Casa X y Z.